En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a practicar los mandamientos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No basta con saber los mandamientos, no basta con estar al día cuáles son las leyes vigentes, no basta con tener guardado un manual de comportamiento y de probidad. Lo importante es llevar a la práctica esos valores. En este diálogo, sin duda que Jesús nos recuerda a nosotros como aquel maestro de la ley que es lo esencial y tanta ley que tenían los judíos y tantos preceptos que los fariseos y escribas exigieran el resto y que ellos no practicaban. Se resumen en lo esencial, amar al Señor, amar al prójimo. En este mes de la solidaridad que ha avanzado, quisiéramos pedirte Señor, por medio del apóstol San Alberto Hurtado, hacer vida en nuestras propias opciones vitales. Estos dos mandamientos que son el núcleo, lo más grande y lo más importante de la ley. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe y anime siempre.